Char Valentina, no sé si canta o no, pero como para darle la intro a ver Bautista. No, todo está lento, locutor. Muy bien. Qué lindo, canta. Mejor pronunciación que Drago. Él tenía inglés en el cole, parece. Drago iba conmigo. Bárbaro, canta. Qué espectacular. A ver, Valentina, canta algo, Valentina, a ver. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer. No, pero después de bailar, mirá cómo canta. Pero toda la gente hace las cosas bien. Abre tus alas, aquí está tu libertad. No, me perdí algunos cursos. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Qué lindo los dos, espectacular. Espectacular. Bueno, Marcelo, seguimos.